Luz a mediodía que aterriza la ciudad Luz a mediodía que aterriza la ciudad Lleve la alegría, se contagia la ansiedad Tarde, con la suerte, con ese aire embriado Hay que gritar fuerte, tomarse el amor Miren, ya se asoma, ya dispara su fulgón Nos da de su aroma, nos deshace del dolor Si la causa es buena y no hay que dejar Hoy que todo va a cambiar Hoy hay que hacer Vaya en Buenos Aires, me ha negado ser vital Que viva la paz, que viva la libertad Siento es que nos cuesta, pero pone así de bien Que sea día de fiesta y que mañana va también Y esa lluvia que nos moja, que nos da su bendición Hoy se nos antoja esta locura, esta vacía Hoy que todo va a cambiar Hoy hay que hacer Buenos Aires, me ha negado ser vital Que viva la patria, que viva la libertad Hoy hay que hacer